Bienvenidos amigos y amigas de YouTube, Tasha aquí, en este caso les traigo un gameplay de un juego de ciencia ficción que se ve para mí increíble y literalmente está hecho con Unreal Engine 4, hemos visto gameplays o juegos que parecían muy realistas con Unreal Engine 5 pero este juego es un juego indie realizado por un estudio llamado Star Wars Studios tengo que decirlo bien porque no es Star Wars, es Star Wars, ok, como dice la palabra la verdad que consume recursos, eh, pero la verdad que me funcionó muy bien es un juego de ciencia ficción, es un thriller de ciencia ficción que me dejó con muchas ganas me dejó muy enganchado, te invita muchísimo a que juegues la versión final y la historia está muy, pero muy buena, es muy atrapante va a salir para lo que sea PC, Playstation 5, Xbox Series X, va a salir para 2023 así que espero que a ustedes les guste bastante, eh, son, este equipo del estudio indie trabajó ya en títulos de, con experiencia de AAA, o sea, en Cyberpunk 2077 hay personas que trabajaron en The Witcher 3, hay personas que trabajaron en Die Light, en Call of the Juarez y la verdad que está muy, pero muy increíble, si les gustan las ciencia ficción y les gustan los juegos así misteriosos, en los cuales te sentís muy solitario en un planeta, eh, bueno, este es tu juego así que lo voy a dejar con el gameplay ahora, dejen su like si les gusta este tipo de contenido y nada, eso, el otro día averiguando, no sé si sabían, pero bueno, estos, los torrados, estos, todos tienen azúcar porque es tan feo que viene el azúcar para sacarle el sabor no sé, tengo que buscar uno y comprar uno en realidad es un descafé que no es dolca, que no trae el azúcar en el, en el café para sacarle el sabor y se pega o sea, como que usa un, como, los granos de café viejos o ya voy a decir ¿qué onda? chat, miren esto, miren quién vino acá, hola, hola papá, hola, hola, hola chit, ¿qué está haciendo acá? hay pen pen, estaba, estaba durmiendo, se pasa, se levanta ahora y quiere salir de jugar, quiere que juegue con el, con el panchito, con los juguetes que tiene vamos juguetes déjale, papá, me da besito al papá, bueno, chat, chat, tranquila ay, sí, hola, bueno, se ha corruido un poco de cámara y me voy, no pasa nada vamos a comenzar a jugar de invisible, que no tengo ni idea de que va, pero me llamaron la atención así, lo que vi un poquito del juego eh, que es de ciencia ficción eso y a mí me gustan mucho los juegos de ciencia ficción así que, bueno, bueno, acá tenemos el mensaje de los desarrolladores seguramente, ya se activaron un poquito la cámara tenemos la bienvenida de la demo de Invincible, este segmento que jugarás, no es el principio, sino más adelante los protagonistas principales ya han pasado por unas cuantas cosas bueno, un poquito de spoiler sin embargo, no queremos estropearte la experiencia del juego explicándote demasiado ah, bueno, ahí está, gracias en la siguiente página hemos escrito una pequeña introducción de los hechos que ocurren en la demo ten en cuenta dos cosas primero, este segmento del juego puede afectar como verás partes anteriores del juego alerta de spoilers y segundo recuerda que el estado actual del juego no refleja el producto final ahora estamos trabajando duro para mejorar la calidad y el rendimiento y ahora vamos a parar a continuar veamos esto ahí está ya es nada, encontrar información acerca del combo enviado desde la base de la alianza una facción hostil enfrascada en una carrera de armamento a lo largo de la galaxia aún así, Jasna necesita encontrar a otras personas incluso si son enemigos políticos Jasna cruza el área de excavación y se dirige al desfiladero en busca del convoy se está acercando por lo que tiene que prepararse para encontrarse con la alianza hablando con su astronavegador el comandante de su unidad desde el principio del juego ha apoyado las decisiones de Jasna desde una nave que orbita el planeta donde tiene lugar la historia Reigis 3 bueno, ok la carrera de armamento a la galaxia carrera de armamento como sigamos planea la ruta que seguirás hasta el convoy wow wow ubicación del objetivo del convoy esta carretera lleva directamente hacia el convoy ¿qué estás esperando? ¿alguna duda? no no es que no aún creo que deberíamos ir allí si no está en la base tiene que estar en algún lugar maldita sea ¿qué piensa? camino lateral puedo tomar un camino alternativo puedo tomar un camino alternativo cogeré el camino o voy directamente al convoy ah no creo que no seleccioné la opción entonces voy a tomar el camino principal F desequipar ok ah creo que es hasta el límite eh fuera de la demo decía está bien claro o sea todas las secuencias terminan acá wow se ve muy bien para hacer un juego indirecto ¿no chat? ok mira se ven las ruedas a través de la ventanita de abajo poco de abajo cuándo ha ese micrófono Ya no ha actualizado Los niveles de radiación han aumentado Se está poniendo interesante Ya paró Ok, cuidarme Vehículo atascado A ver que tengo La radiación significa que no hay otras personas Quiero encontrar a los demás Son todavía una amenaza Ok Registra el área del convoy Tengo que buscar a las personas Hay una lista de personas Hay una lista de vehículos Hay una lista de robots también Mac03, Mac016 y todo Voy a registrar el área Si es que encuentro algo ¿Esto es de terror? No creo, ¿no? Ok, no puedo interactuar con nada A ver si acá tengo algo Ok Acá se puede subir Uy, la iluminación me está matando ¿Eh? Ah, la W tengo que apretar Ok, ok Pensé que era medio automático Y dije, bueno, hay que apretar la W Salimos Salimos Podemos tomar un detour para acá, ¿no? A ver Antimat Dice que ya está Dice que es algo que todos hacemos Alguien acá. Ah, por la radiación. Me gusta mucho la estética, ¿no? Como que parece muy setenta, sesenta, ¿no? Está más lejos. ¿Eh? ¿Acá? ¿What? ¡No! F. Tenía el presentimiento de que esto podría acabar. Así, no esperaba encontrarme esto. Encontrarlos era mi prioridad. ¿Qué les pasó? Es una buena pregunta. No estoy ni seguro de lo que estaban haciendo aquí. Bueno, Aniemke F. Está muerto. Ah, te lo marcan en el mapa y todo. Eh, lo que sí, esto sería la Max03, pero no me lo marcó acá, ¿no? Como que debería. Puedo... Ah, acá la puedo anotar. Listo. Anotado. Actualizado en el dinero. Sí, Max03. Ahí está. Tengo que buscar todos estos sistemas que me viene pidiendo acá en el... Mi tableta, por el de época. No sé cómo decirlo. Este de acá sería el Max04. Bien. Eh, lo que sí... Ups. Eh, ¿cómo hago caso al...? ¿Cómo se llama esto? Eh, acá se puede ver algo. Tapa de la grabadora. Debe de hacer fuerza. Ahí está. Las grabaciones de la antimateria. De la antimateria. Botón. Y registro. Están preparándose para partir. El convoy se dirige a alguna parte. Espera, que podría haber algo en la foto. A ver, voy a volver para atrás. Acá hay algo. Bueno, no reconoce este lugar. Como que pasaron cerca de una parte. A ver, esto que es. Ah, noto las coordenadas. Todo está el lugar. Bien, me lo hice como para chequear. No hay ningún dato interesante en la foto, no. Están aquí. Están viendo una sonda. Es difícil de alcanzar la sonda. Es difícil de alcanzar la sonda. Es por eso que están tratando de llegar desde arriba. Les cuesta alcanzar las sondas, no sé. Están conseguiendo pasar con un rayo de antimateria. Puedes localizar la brecha. Encuentro el agujero que hizo el antimateria al disparar. Me parece que es lo de acá a la izquierda. A ver, ¿no? Me parece. Parece que han encontrado lo que sea que buscaron en este túnel. Por supuesto. Ok. Tenemos info acá. Lástima. El transportador se marcha. Los contenedores han acabado en uno de los transportadores. Ahora no está pasando. Como que están peleando. Hay algo atrás de la imagen, dice. Como que es de baja calidad, la imagen no puede saber qué es. Están preocupados mirando a una especie de medidor. Ok. ¿Acaso no quiere una explicación? Es decir. Marito, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido. Ok. Hay algo que está. Ray de pana. Le dice, mirá para atrás, boludo. Ahora acá. Hay un bicho. Uno de los antimateria disparó el túnel. ¿Y qué pasó después? Viste, ahora te llama la atención, ¿eh? La historia. No hay nada más. Solo oscuridad Miren acá los datos Acá los detalles están mal escritos El objetivo de la máquina ha cambiado ¿Cómo? Pánico total Todo el mundo trata de escapar El objetivo de la T-MAT es eliminar y no proteger O sea estos bichos ahora que estamos buscando información Son enemigos Hay un segundo anti-MAT También disparando al aire Ambos defectuosos dice El segundo anti-MAT Eso es lo que destruyó La gente está paralizada conmigo No saben qué hacer Está disparando directamente a la tripulación A ver Miren el brazo acá Se volvió lo local la máquina básicamente Disparándoles uno a uno No Qué buenos los dibujos En esta representación como si fueran Qué lindo ¿no? Ah mirá Claro yo lo estaba viendo en esta textura Con las sombras Mirá acá Acá se nota mucho más No Muy bueno La transparencia ¿no? De como diapositivas Claro básicamente es eso Deben ser como diapositivas así como De fotos del evento Ahí se escondió atrás de una roca Tiene visión térmica Al anti-MAT Ok Esconderse no hace diferencia Un hombre levanta las manos Rindiéndose No hay nada ¿Puede una máquina entender esos gestos? Ah nunca podría sentir compasión pero con cierta programación podría sentir e intentar lo que le quiere comunicar Y lo mata Lo entendí una mierda Bueno no te entienden chicos Le sacamos una bandera blanca Jeje A ver No Soy yo ¿Dónde me está viendo? ¿Cómo? No es nada Me ha hecho una foto Lo voy a decir Es este de acá Así que no está muerta después de todo Estas igual están apagadas Me sacaron una foto recién ¿Cómo? What the fuck ¿Y esto? No Están muy buenos los instrumentos ¿No? 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 Acá veo algo Otro más Acá ha muerto Hoffman Hoffman Acá ha muerto A ver Vamos a usar esa maquinita Para investigar Acá estaba el que encontramos al principio El primer astronauta muerto Acá a la derecha Como que hay algo Che Ah no Ahí es por donde vinimos Mira Ah Con el clic derecho Se fue a apuntar Ok Acá tiene como unas patas ¿No? Esas son las patas de este bicho Voy a acercar por si hay algo No Vamos a investigar ahí adentro Quiero ver como es el control Para Mapa La T Z es el telémetro Z es el telémetro No No What up Mira lo que se ve esto La R es esto La F ¿Qué era? No, no es nada Me falta Responder Falta el otro ítem El que apareció recién Y mostraba El rastreador La T Ahí está Esto Bueno Acá encontramos uno Que está muerto Nos faltan las demás Uy, con ruido Rítmico Viene el túnel Ok, no veo nada Se está cortando Lleva algo ¿Eh? ¿Qué está pasando? Jasna, ¿puedes oírme? El ARK 03 es este No hay nada por acá No, voy a usar el otro ítem Voy a notarlo Ah, empezó una tarea y está atascado Sí, literal Voy a ver por acá adentro Eh, espera, espera Ahí otro Detectó algo más adelante Arbustos metálicos Aquí tenemos otro muerto Otro Otro Cadáver No, este cuerpo es diferente No hay enfermedades visibles ¿Y qué es la causa de la muerte? Ah, no sé Puede ser algo Sepsis, la pulida interna ¿Organfalia? Oh, no lo voy a examinar ahora Ah, mi cabeza está matando Es que nosotros ¿Cómo hago el zoom ¿Puedo hacer una cifra heels? ¿Pueden desarrollar? El crew Un Dobo Numero Un un Hago Tengo h wide Incredible Es muy detallado, no? Mira, puedo enfocar con el click izquierdo Muy bueno Sigamos por acá Ehhh, ¿no puedo ir por acá? No Bueno, lo llevo por otro lado ¿Por qué no puedo girar? Está raro esto Ahora sí, se quedó bug Me parece que se buggea esto cuando usas otro elemento Contenido a grabar Registrar el área Ok Aplicación secundaria Acá ya vimos todo esto Así que no sé si hay algún ítem o algo que me haya olvidado Lo único que sí, no puedo saltar ni nada Ni subirme por acá, así que no A este lado no creo que haya algo ¿Puedo sacarle esto de la mano y ver las pruebas? Creo que no No Vamos allá a ubicación secundaria Hay cosas tiradas que ¿Has visto? ¿Has visto? No se puede agarrar igual, no Vamos a ir por acá Hay como un camino hacia abajo acá veo O no sé si estoy flasheando Parece que también están expuestos No se puede agarrar No se puede agarrar, no se puede agarrar No se puede agarrar Ok ¿Qué? ¿Cómo? R-detector ¿Eh? Eso si mueve ese metal Igual acá Ah, acá se ve todo el camino hacia abajo Esto no es vida Pero no podemos hablar de vida aquí Para mí es un virus Un parásito en este planeta Es para ello Sí Ahí me duele la cabeza de vuelta ¿Qué pasó? No puedo soportarlo más Ok, se pegó una siesta Estoy tomando el camino como para volver No Ah, me chequé con el chabón Y ahora está tomando otro camino Siga el Arctan ¿Cómo? Pero levantate, flaca Ahí está Ahí está Es un poquito lento el juego Pero es muy interesante O sea, los sucesos que están ocurriendo Se ve muy lindo Ahora todo me intriga Quiero ver qué carajo va el robot Y para dónde va O qué están haciendo los robots acá Ah, esta estaba funcionando Ah, esta estaba funcionando El Antimat ¿Estás viva? Ha destruido el robot No, me esta mirando a mi ¡Me va a matar a mi! ¡Es obvio! Por favor, cuida el cobalt Estoy fallado ¡Me disparo! ¡Va acá, va acá, va acá! ¿Qué? Si podía negarse, ¿por qué no lo hizo? Es suficiente, estoy a salvo ¡Va acá! Bueno, que tampoco puede perdonarle. Oiga, le perdono. Uh, claro. Oiga, ¿no? No puedo mentirle a ti. Después de todo, eres el comandante. Es tu trabajo hacer decisiones como eso. Y no con las consecuencias. Significa mucho escucharlo de ti. O sea, tomó una mala decisión que hizo que todo el equipo muera básicamente acá. Y entonces se siente como arrepentido y como que fue para el mejor, el bien común, ¿no? Algo así. Como recién, ¿entendés? Acabo de ver tu crono de tu cosa. A ver, dispositivas. A ver, vamos a ver más dispositivas. Si es como chill, como las vibes del juego son como para admirar el arte, ¿no? Sí, como que es lentito así de esa manera como para entender un poco. Pero los detalles son muy lindos. Tiene sus bugs, lo que estoy sintiendo así en el gameplay. Para moverme, en ciertos casos, tiene que apretar, por ejemplo, no sé, la R o la T o ciertas teclas para sacar otros instrumentos para poder moverme. Porque si no, me quedaba quieto y se trababa. Pero dentro de todo, muy bien. Está bonito. Me sacaba fotos, amigo. Acá cuando me estaba... ¿Cómo yo esto? No es fixeando, pero me dolié la cabeza y me perdí. ¿Qué? ¿Hola? Bueno, revisa el resto del convoy. Está bien. Se me desaparecían las diapositivas de la nada. Bueno, este tipo de cosas pasa. El robot destrozado. ¡Uy! ¡Habrá un camino encima! ¡Uff! ¡Uff! Que quedan son los pies. Encontra el astronauta, el astromóvil. Por acá no vinimos, así que esto es todo nuevo. ¿Qué es que encontramos? SM. ¡Uh! ¿Qué es esto? SMU 88. ¿Qué es? Un vehículo. Escucha las grabaciones de radio. ¿Para dónde? ¿Cómo? ¡Acá tengo uno muerto! Ok, tenemos... ¿A quién encontramos acá? A Socolón. Socolón. No sé. Solcolni. A ver si hay algo más. O sea, para desboquear la cámara a veces tengo que apretar la R o la T. O allá hay algo, ¿no? Ese está precioso, amigo. Este escáner así. Imaginé... O sea, lo que tiene como de grosso el juego que veo es... El estilo artístico. Y miren cómo... Cómo tiene el instrumento acá. La suciedad, los detalles ahí. O el reflejo, inclusive los bordes de la parte amarilla, ¿no? Inclusive tiene que hacer que el instrumento tenga esta visión como... De líneas. No sé cómo explicarlo. Pero... Es muy loco, o sea, hacer este juguito así. ¿Aca se puede ver adentro o algo así? Imagínense que aparece un monstruo ahora cuando... Ah. Ahora se levanta y me gira. Bueno, estaba medio bugueado eso. Como de... De que tenía el instrumento en la mano mientras miraba ahí. Tipo, no tenía que pasar. Pero bueno, es una demo de algo medio... Anticipado. Uh, acá tenemos otro muerto. ¿Escuchan las grabaciones de radio? A ver. Uh, este también. Ah, tiene que girarlo con el mouse. Es muy lindo esto también. O sea, a nivel de que vos podés interactuar. Y cambiar. ¿Esto qué dice? Ah, noto que es la M2001. O sea, vos tenés que mover el mouse para... Para cambiar de radio y eso. O te siente que vos controlás todo, digamos. Base es el 2, dice acá. Pero no hay nada acá, tipo el 2. Voy a prender esto. El radar. Y el sonido. What? Ah, esto me marca los chabones que están acá cerca. Mirá. En el radar. Este no sé quién es que están por acá, pero bueno. Acá arriba que tenemos. Ah. Grabaciones del vehículo. No abrir, dice. Esta. Esta es la Antka. Hola, Antka. Paso aquí. Te puedo escuchar. Te puedo escuchar. Te puedo escuchar. Te reportamos. El día 25 de la misión. 7.15 am. Nos llegamos. Hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Descubrimiento. Hay más. Hay más. Hay más. Es. Hay más. Hay más, hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Hay más, hay más. Acatí 1,5. Un depósito solar. Hay más. Número queф4 четыrem illusions. Entonces para. Un depósito Venezuela en elacruz de una posición política. Ok, parecen insectos. ¿Robots autónomos de la medida de los mosquitos? No se vayan, ¿por qué no se vayan? ¿Qué pasó? Los exploradores han vuelto de la ciudad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hola! Habla el navegador. Salgan de ahí. De inmediato, es una orden. ¿Qué pasó? La última grabación. Dejaron muy claro que eso tiene que ver con el campo electromagnético, el campo emitido por esas moscas. Cuando la gente empezó a mostrar síntomas inquietantes, las medicaciones del campo mostraron valores por encima. Al principio creí que se trataba de un error de sensor, pero después de todo, las máquinas estaban rotas. Resulta que ese campo las dañó. Así que todos los errores de ese funcionamiento ocurrieron después. ¿Y por qué no se me ocurrió antes? La exposición prolongada a campos electromagnéticos de alta potencia puede dañar el cerebro humano. Normalmente afecta a largo plazo. Meses y años en condiciones poco favorables. Por favor, elabore. Doctora. Difusiones cerebrales varias. Incluso puede llegar al resto de los órganos. Ese fue así como marit. Probablemente. Otro efecto conocido del campo electromagnético es la pérdida de la memoria. En el caso, el organismo humano sigue funcionando con normalidad. Pero el ser humano como tal es muy vulnerable. Igual que un bebé que no entiende todo el mundo que lo rodea. ¿Una persona vivir así y aprender a vivir en este entorno? Quizá, en teoría, sí quiero creer que es posible. No hay precedentes. Lo único que podemos hacer es creer que en algún momento se les pasará. Y cuando eso ocurra, esperan a que no los usen como cobayas humanas. Ya es nada. Ambos sabemos que todo va a ser difícil. Sí. ¿Y? No sé si ni sobreviviré a esta misión. Lo volveré a ver. Se recuperarán. Incluso si todo sale bien, seremos extraños. No nos recordarán. Todo lo que queda es esperanza. Quizás investigar esas moscas nos ayude a cuidar a nuestra gente. Por ahora eso. Sería la pena examinarlas. Confírmenlo al menos. Entendido, astro navegador. Buscaré esos contenedores con moscas. Bueno, ¿y acá qué tenemos? Acá esto es lo de encender, apagar. Ahí está. Voy a correr. Voy a anotar el nombre. ¿De quién murió? Y sigamos buscando. ¿Esto de acá arriba qué hace? ¡Ah! ¡La luz! LOL Había hasta el interruptor de luz. Y yo estaba arriba. Vamos para acá. Ok, se me murió de vuelta esto. Ahí está. Sacando el... El radar. Transportador dañado. Transportador dañado. Venga, igual esto nos clava... Vea el grano, por favor. ¿Qué ocurre? La cobertura está dañada. Veo agujeros por todas partes. ¡Balas! ¡Ah, Chere! Muchísimas gracias por el cafecito. Ah, tenés razón que estaba mirando las Streamlabs. Ah, ok, ok, gracias, gracias. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cuando antes estaba mirando era la de Streamlabs. Ahora... Debería armar un comando o algo que diga... En realidad aparece en el chat esporádicamente, ¿no? El cafecito, pero... Gracias, gracias. Ser prisa. Estaba medio asustado. Estaba medio fuerte el boludo, ¿no? O que no sé. Después lo voy a arreglar. Ok. Sigamos. Oh, 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 oh. Ahora... Ahí está. Sacamos esto de acá. Arbustos. No lo entiendo. ¿Otra vez esos arbustos? Ahora no tenemos esa información. Quizá los arbustos hicieron estos agujeros, le voy a decir. Pueden consumir metales para... Oh. Se comieron la cobertura metálica. ¿De dónde vinieron para empezar? Es bastante confuso. Ok. Acá igual como que me carga como si... Ah, acá está el chabón. Acá está uno vivo. Dije, acá hay uno vivo y no lo veía. Estaba muerto. Encuentro los contenedores. Bueno, acá ¿qué marcamos? No tiene nada para sacar. Dice, es costerchas, algo así. ¿Qué dice? Es... Osterjas. Qué nombre raro, ¿no? Acá ¿qué tenemos? ¿No se puede investigar esto? Se traba mucho el juego. O sea, como que... ¿Ven esas cosas que me están pasando? Ahora acá adentro... O sea, hay cosas que le falta terminar. O sea, estos... Obviamente es una demo y lo avisa, pero... Hay cosas que puedes traspasar y eso, que no tiene límite. Igual es para que ingresemos acá, parece. Eh. ¿Aca se puede despasar ahora? Tocamos un botón. Ah, con la llave. Bien. La medida de carga ha cedido un poco, pero no se abre del todo. Uy, acá hay uno muerto, eh. Para mí lo mató... Las plantas estas son las asesinas, al final. Demasiado estrella para entrar. Está repleto de arbustos. Ok. No del todo. ¿Va a tener la bengala? Ahora. Ahora sí. Contenedor destrozados. Veo contenedores rotos. Un rastro de las boscas. Un rastro de las boscas. Solo un montón de arbustos, eh. ¿Alguna teoría, señor? Todo lo que me viene a la mente parece absurdo. Eh, me encantaría escucharlo, aunque sea una idea absurda. Pero tengo una pista, le voy a decir. Bueno. Mira, creo que mi trabajo es así. Los arbustos y las moscas tienen una relación simbiótica. Incluso he considerado que las moscas pueden ser parte de los arbustos, como las frutas. Si las moscas pueden volar, pueden comportarse... Se comportan más como insectos y los arbustos como plantas. Veo que estamos de vuelta a las analogías biológicas. De acuerdo a su profesión. ¿Puedo concluir correctamente que se está convenciendo a sí misma para definirlo como una forma de vida? ¿Es lo contrario de la vida? No sé. Voy armando la historia también. Eso está bueno. Porque yo no puedo dar una respuesta de decirle que es lo contrario de la vida. O puedo decirle que es posible una forma de vida. Está bastante interesante, pero... He cambiado de vida. Aún lo veo como un fenómeno inusual. Aunque ahora lo considero mucho más peligroso que antes. No es vida. No. Es más bien lo contrario. Destrucción. Destrucción. Un virus como mucho. Ahora no entiendo de dónde viene este cambio. Y si dijera que las moscas y los arbustos son el mismo organismo, pero con distintas formas. Cuando necesitan moverse, desarrollan partes móviles para las moscas. Cuando necesitan multiplicarse, expanden su volumen y arraigan sobre sustratos metálicos. Sobre arbustos, absorber materiales. Y de nuevo, están listos para volver a transformarse y desplazarse hacia nuevas... No sé qué pasa. Y hace una y otra vez. La forma de vida más sofisticada que he oído hablar. Teniendo en cuenta todo el escepticismo que lleva, que conlleva. Eh... Bueno, acá me figura como que hay uno acá a la derecha que seguramente se quita afuera. Este de acá no lo puedo marcar ni darle nada de contexto al loco, pero bueno. Eh, a ver. Hay cosas abajo parecían, ¿no? Acá arriba hay algo. Bueno, no sé qué hacer acá porque la verdad que... Ya investigué todo, miré. ¿Qué onda acá? Bien actualizado. Ok. Siento que esto va a ser medio extenso, eh. Y... Quiero probarlo un poquitito, así que no sé si voy a jugarlo todo. Por la hora me diría que me pasaría otro juego por ahí en un cachito. Pero está interesante. Igual, siento que le falta... Más que nada en el gameplay. Se ve muy lindo, está muy bien hecho. O sea, a nivel detalle, esta textura, esto... ¿Cómo? Hay una cúpula como la de los Simpsons, boludo. Encuentro los contenedores y las moscas. El campo de fuerza derritió las rocas adyacentes. Tieron que aumentar la potencia generadora al máximo. Se estaban defendiendo después de todo. Ah, se estaban defendiendo. Supongo que el cambre de moscas. No sabemos cómo era de grande. No se rindieron. Es una buena señal. Bueno, no sé. Por ahora solo puedo confirmar que el campo no se ha disipado aún. No se rindieron. Hay emisiones muy potentes. Similares a los de energobots. Gracias por las cinco rosas. Las seis rosas. Maritóxicos. En ese montón. Se aprecia. Gracias. Entonces, ¿qué estás viendo en la parte superior? Miren, dependidamente. Los energobots pueden cubrirse en una manera que solo los emitidos se desplazan de la superficie. El segundo transportador está bajo un campo de fuerza. Está flotando por encima del suelo. Así que está funcionando. Probablemente en mejor condición que el otro. Eso parece, desde luego. Entonces, puede que el cargamento esté intacto. ¿Puedo entrar? Sí. Ah, no sé. ¿Puedo entrar? Pensé que podía entrar o algo así. ¿Habrá algún instrumento para pasar acá? No, no creo, ¿no? No parece que no. Tampoco puedo ver a través. Ah, sé cómo llegar allí. Bajo este campo. Voy a escapar un túnel. No tendré que hacerlo. Es la entrada. Solo tengo que llegar hasta ella. Bueno, me parece que es dando toda la vuelta para acá. Y con eso llegamos a... Entrar, digamos, a la cúpula esa como si fuera el capítulo de Simpsons, ¿no? Pero el capítulo de Simpsons no es la película de los Simpsons. Bueno, bueno, bueno. No sé si tengo que escribir algo más o marcar a alguien más. Este está... Encontramos un muerto por acá. Y... Nos faltaría otro más. Me parece que está más adentro de la culpa. Por ahí encontramos gente viva. Es lo que quiero ver, más que nada. Y si hay algún ser vivo porque están todos muertos, literal, hasta ahora. Ok. Vamos por acá. Te hace sentir muy solitario el juego. O sea, te da esas vibras de que realmente estás en una misión. Que... No hay nada, ni nadie. Estás hablando con alguien por la radio. Me hace sentir como... ¿Se acuerdan como Firewatch? Estabas con la radio tratando de investigar todo, bien tranqui. Y no... No había mucha... Todo misterioso, básicamente. Parece que se escondieron las moscas. O simplemente acaba aquí de... Pura suerte. ¿Y qué suerte? Su registro podría ser valioso. Especialmente si logró fotografiar a la mayoría. Ok. ¿Se puede? ¿Se miró? Ven aquí, pequeña. Una sondita. Eso no funcionaba para nada. Bueno. Detiene usted también. Diré que el problema es que carezco de autorización y no me... No que me tenga miedo. ¿Eh? Acá hay otro. ¡No! Acá hay otro muerto. No puede hacer la baja de las ondas a hacer que encuentre no sé qué. Espera. Pasa por debajo del campo de fuerza. Ahí está. Llegamos. Entraron al campo. ¿Me recibe, señor? Claro. El campo de fuerza no bloquea las ondas de radio. Bueno. Qué sé yo. Por ser las dudas. Le sugiero que... Lo siguiente. Si el transportador aún funciona. No tiene sentido que saque los contenedores para revisarlos. Llévese el propio transportador. Tendrás moscas grandes en grandes cantidades. Y un medio de transporte avanzado. Que pueda volar sobre terrenos inaccesibles. Pero antes de irse. Tiene que escapar. Tiene que desactivar algo. No sé qué cosa. Así, primero alergobot. Apagar el campo de fuerza. Ah. Y luego se marcha el transportador. Ok. Tengo que desactivar el campo de fuerza. Y me puedo escapar con esto. Como para poder sobrevivir. ¿Sí? Eh. Me las apañare. Es un buen palán. Le voy a decir. Todo bien. Claro como el agua. Esperando a que las cosas no se turnen. Desactiva el campo de fuerza. Coge el transportador. El otro se me está escapando acá. ¿Aún está contigo en la zona A? Sí. Sí, está aquí. No la alcanzo. Como para bajarla y obligarla a que me entregue la info, loco. La puta madre. No puedo, no puedo hacer nada. Ah, igualmente acá tengo como cuerpos, eh. Espera que voy acá. Acá tengo otro cuerpo de alguien muerto, me parece, eh. O es acá abajo. Se metió alguien acá. Alguien acá adentro. A ver. Usar. Ah, tengo que girar el, eh. Es muy heavy rain en ese sentido. Que tiene que hacer buenas las cosas. Oh, que alguien se sacó el casco acá. ¿Y este de quién es? Antke. Acá está. El cadáver. Tal y como pensaba. Puede que el equipo esté operativo, pero todo el mundo está muerto. Ok. El campo ya no es un problema. Lo que significa que está desactivado. Perfecto. Solo queda sacar las moscas de ahí. Ok. ¿No puedo bajar esto o desactivarlo o algo? Abrirlo o no creo. Creo que antes era, ¿no? Sí, ya fue. ¿Qué tiene? Guante mordido. Veas que los fríos por toda la espalda. Sé que es duro acostumbrarse a ver cadáveres. Ya es más que eso. Estoy empezando a entender el sufrimiento que sintieron en estos últimos momentos. Los abandonaron a su suerte. Pero no había nada que pudieran hacer. Uno de esos hombres hasta se comió parte de su traje intentando sobrevivir. Ay, boludo. Un montón. Acá no puedo hacer nada. Interactuar con nada arriba. A ver si hay algo. Porque a veces esconden cositas. O la música cambió, ¿no? Como que hay un ruido raro. Bueno, apagamos el campo de fuerza, pero... O bajamos la... Pero voy a seguir las pistas por acá, si es que hay algo. Me parece que igual tengo que seguir por allá. ¡Ah! Yo pensé que estaba activado el campo de fuerza, pero esto fue lo que dijo el campo de fuerza. Miren como dejó ahí la pared. Qué bueno detalle que tiene esto. Pero esto se ve tremendo. Son creepy los efectos de sonido. ¿Cómo llego allá? ¿Será para atrás, chat? Ah, acá está. ¿O no? Acá dice algo. Para mí debería subir por estas esquinitas. O no sé. Ahí está abierto. El otro lado. No sé. ¿La debida no era llevarme este transporte o lo puedo apagar a distancia? No. Pues no veo nada de alrededor como para subir acá. A ver. Voy a seguir por acá porque veo que hay otro cuerpo. Acá está. Acá está. ¿Qué vamos a llamar? Estelinac. Estelinac. ¿Tiene algo atrás? No, no se puede hacer nada. Mucho misterio. Acá ya no hay nada. No me marca nada. El radar este. Que no sé qué es. Que no sé qué es. ¿Será que se puede subir hacia acá? No. No sé, chat. Me parece que me quedé acá. O hay algo que no puedo activar. Uh. Me acaba de empujar eso. LOL. Creo que eso no debería pasar. Porque para mí me pinta que lo más lógico sería apuntar acá y subir. Pero no sube. Pero no sube. O agacharme algo. No sé. Pensé que la idea era llevarme esto nada más. Llévate el transportador. Ah. Pero. Ok. ¿Cómo me lo lleva? Creo que lo buggeé. Si. Oh. Me re interesó hasta donde lo deje. Me está entregando mucho. No quiero que se me buggee así. Estoy tratando de ver con que puedo hacer algo, que se puede hacer, pero... Y si voy para allá, voy a intentar salir por allá, a ver si me sigue. No creo que lo pueda comandar con la tablet o algo a distancia. Ok, acá tengo un límite. No, se puede seguir, se puede seguir. Ah, fuera la demo, ok. No, acá debería terminarse. Hay un límite. Literalmente me debería subir y con eso... Por ahí se termina acá, che. Ay, ¿tiene alguna idea? ¿No se le ocurre algo a alguien? No, no. ¿Qué podría hacer? Encontramos los muertos. A ver. ¿Algún control tendrá alguien o algo para apagarlo desde adentro? Voy a entrar acá. Si esto en realidad controla el gozo. Porque para mí esto se podía abrir. Esto me faltaba. Para mí era esto, che. Ok, vamos a pasar. Al campo este. Ok, se puede entrar, pero no hay nada interesante, al parecer. Hay un ruido re feo, igual. ¿Aca? ¿Será esto? No me deja activarlo. Como que se ve que se puede activar, pero no me deja activarlo. ¿Eh? ¿Será que salgo del otro lado? No. Por donde entré. Voy a entrar de vuelta. Voy a entrar de vuelta. No, no me deja activar. What the fuck... No, che. No tengo ningún botón ni nada poco para... Interactuar. ¿Qué podrás hacer, che? Esto no se puede interactuar Los botones acá No Voy a salir por ahí con eso Por ahí activando esa secuencia De que abrí eso de ahí Me deja hacer algo acá Voy a volar por donde vine a ver si activa algo Escucho un ruido re feo Bueno, acá hay uno muerto Me parece que no puedo volar Mi tirón acá no me deja subir, así que Ah, sí, se puede Pasé Subir no se puede Voy a usar la otra herramienta A ver si Es algo que me perdí por acá No Qué raro esto Me faltará alguna cosa Voy a ver las cosas que hice Estoy yo Me dice Llévate el transportador El transportador es este El TMU 88 MT05 ¿Qué faltará a triggerar, che? Para mí Para mí hay algo que no está Funcionando como para subirme acá Hace una cosa Voy a Cargar A ver si aparece acá 49 minutos ¿Será esto? Encuentra los contenedores Con las moscas No Sí Es esto Voy a cargar esa partida A ver qué pasa Porque siento que ahí termina Literal Y agarro eso Y pasa algo Pero Ok 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 Por ahí está Bugo Bien Ay no me quiero Quedar con la leche Voy a preparar un batecito De acá Bien Estamos probando la demo Del juego de Invincible Que es un juego De ciencia ficción Parece Estamos en un planeta Estamos investigando Qué pasó Porque se murió mucha gente De la nada Y al parecer Hay una especie de virus Que está infectando A la gente acá Y hace que Los órganos Se dejen de funcionar Y queremos Tratar de interactuar Con este bichito Como para que me dé Información Y no se acerca Vas a notar A esta muerta Si todos mis compañeros Están muertos O sea Yo estoy vivo acá De pedo Con otro compañero Y me parece Que en realidad Está adelantado De cómo empieza el juego Eso es lo que pasa También en la demo Entramos en el campo A ver Bueno Ahora no tengo Bogueada la visión Lo cual me interesa Bien Le sugiero lo siguiente Si esta Tarda algún funciono Chevese el propio transportador Chevese el propio transportador Ahí está Está desactivado Ah Solo queda sacar Las moscas Ahí Acá deberían salir Moscas Eso es lo que me faltaba Y no se está Triguereando Me parece Chat O será Ah Pero se comió partes Literal Se comió Hasta los zapatos Chat Ven ahí Para tratar de sobrevivir Le falta Estaba comiendo el guante Holy shit Bueno vamos a activar esto Esto debería liberar moscas Y hay algo que me falta Y no se como se activa Para liberar las moscas Que dice que hay Y no encuentro nada Creo que voy a entrar Al Voy a entrar Al community hub De esto O al foros A ver si algo marca Que hizo eso en el piso Porque para mi algo acá Esto debería poder activarse O se refiere a la otra Al otro bichito Que estaba mirando recién Voy a seguirlo A ver si está por allá Para mi acá había un cuerpo Acá encontraba un cuerpo En el medio de la nada Este es uno Ahí está Tierra actualizado Liberar a las moscas Falta ese paso Y con eso me puedo ir Con ese vehículo A ver si por ahí es por acá Ok Estoy como rajitado amigo Bueno acá no encuentro nadie Voy a levantar esto de vuelta No hay nada acá Voy a mirar con el otro item Creo que lo buguee Será que A ver voy a ver el mapa A ver acá Voy a guardar esto Estaba bugueado Estaba bugueado Ya se puede Si se puede subir por acá Estaba bugueadísimo Ahí está listo Ya está Lo encontré Encontré la vuelta Estoy subiendo el transportador Ahí va Comprueba el armamento Que está intacto A ver Tengo miedo Ahora ¿Qué me puedo encontrar? Ay no Ay no 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 Se bugueó acá No Adelanto un poco Y vuelvo para atrás A ver Claro Se salvó cuando Estaba allá No No voy a Qué lástima Me llama la atención fuerte Pero El juego cada rato Se buguea Ah no Puedo Puedo Se sigue Hay que girar la mano con el mouse Y ahora sacarla Todo bien Espero ¿Qué anoté acá? Quizá dejen las moscas ¿Qué? Quizá estamos haciendo un error Quizá deberíamos llevar Unas moscas de Reyes Quizá es mejor Dejarlas en paz Aquí donde pertenecen ¿Qué? ¿Está diciendo? Me preocupa que sendamos la amenaza Y que la tragedia de un planeta Se convierte en De las galaxias enteras Y por supuesto De toda la humanidad Perdónme doctora Pero eso ha sonado Un poco demasiado dramático Podemos encargarle Unas cuantas moscas ¿Cómo puedo estar seguro? Suena como un idiota señor ¿Cómo puedo estar tan seguro? No teníamos ni idea Hace unos momentos Solo estamos empezando A entender lo que pasa ¿Pero ya sabe Cómo gestionarlo? Jasna Se lo prometo Analizaremos Todo con detenimiento Ahora Tenemos que centrarlos En sacarla de ahí Sí Pero primero Me gustaría Echar un ojo Al cargo Muy bien Pero diste prisa Bueno Saca los contenedores Y las moscas Bueno Me lo están pidiendo Es trabajo Yo acá me pagan Para hacer mi laburo Así que Vamos a Guardar esto Ay se buggea esto De vuelta Ahí está Lo guardé Lo guardé Lo guardé Ahí está Ahí está ¿Cómo saco esta mierda? Ah pero no lo puedo sacar Si no es con ¿Será alguna de estas? ¿O será esto? Creo que Ahora los Ok Pero no lo puedo abrir Acá tengo para abrir Ok Ahí va Aremos Tuki Ojalá que no sea una cabeza O algo así raro ¿No? ¿Te imaginas? Ah no Nada raro Está bien Que es caca esto Muestras Muestras Ah Oh Se activan todas Se quieren unir Le voy a admitir Son increíbles Wow ¿Qué ha hecho? Solo las estoy mirando Nada más No se preocupe señor Un maldito agujero negro Ha aparecido en la estratosfera Me dice que no me preocupe Mira afuera doctora Veo a usted misma No Me parece que las active Y llame a todas las cosas A todas las Los mosquitos Con solamente golpearlos A ver Y se preguntaba señor Como de que grande Podría ser un grupo De moscas Puede decirle que Sí Yashna Lo sé Puedo verlo desde la órbita Joder Ok se terminó Ok se terminó la demo Era el cliffhanger De la demo Muy bueno Está bueno Está bueno Es lento Tiene una muy buena estética Me gusta mucho Pensé que iba a ser medio Medio de terror O algo así En algún momento No no Nada que ver Es más de Es más esa ficción Así medio misterioso Y eso Se aprecia mucho Que hayas visto este video Hasta acá Y la verdad que como verán Me gustó muchísimo el juego Me gustaría que dejes tu like Y te suscribas al canal Que próximamente voy a seguir Subiendo más contenido Relacionado a videojuegos Que me encantan Con transmitir en vivo Por Twitch Así que Nos vemos Cuídense Chau